Les voy a contar de qué trata este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Lo voy a hacer sin mostrar imágenes acá por tema copyright porque si no Televisa me desmonetiza. Así que para que no me desmoneticen yo les cuento qué trata la historia y si a ustedes les gusta lo van a ver tipo en el canal de YouTube de La Rosa de Guadalupe, ahí están los capítulos con imágenes. Así que voy a contar parte 1, 2, 3 y 4, ya acá lo hago en vivo y después tipo para YouTube lo recorto en cuatro partes. Así que sabiendo esto, comencemos con la parte 1. Rebeca está desolada por la desaparición de su hija. Bueno, les voy a comentar qué es lo que está pasando. Hay una tipa que se llama Rebeca. Rebeca vive con Doña Lechita. Bueno, Rebeca al parecer es una tipa artística, entonces ella muchas veces no tiene a quién dejarle a la nena. Bueno, en realidad sí se la deja a Doña Lechita, pero al parecer en este día en específico Doña Lechita no la puede cuidar. Entonces Rebeca se lleva a su hija a donde trabaja y lo deja en los camerinos. Bueno, Doña Lechita le dice que no la lleve porque no es seguro que siempre esté dejando a la niña sola. De igual manera, como Rebeca siempre la ha llevado y nunca le ha pasado nada a la nena, ella decide llevarla. Bueno, está en el trabajo y está en el camerino. Entonces ella tiene que ir a cantar. ¿Y qué hace? Termina dejando a la nena, porque no le queda de otra. ¿Qué hace? Junta dos sillas, pone una caja y la deja ahí. ¿Y qué hace? Mientras deja a la nena, ella se va a cantar. Obviamente a mí me parece una responsabilidad que haga todo esto. Mientras ella está cantando, hay una tipa que le van a hacer en el capítulo Mamá Dulce. Esta Mamá Dulce al parecer tuvo un pasado oscuro que lo van a saber después de la parte 4, les voy a comentar qué es lo que le pasó. Pero ella está ahí y entra al camerino y ve que hay una bebé sola en una caja y ella cree que la bebé está abandonada. Entonces, ¿qué hace? Decide agarrarla y llevársela. Mientras tanto, Rebeca, la madre, está cantando para el público y bueno, termina de cantar. Entonces lo normal, termina de cantar. ¿Y qué hace? Ella vuelve al camerino a buscar a su hija en donde la dejó. Cuando entra al camerino, se encuentra con que la nena no está y al parecer alguien se la robó. Es la tipa esta, Mamá Dulce, que ya les dije. Entonces ella se pone como loca, Rebeca empieza a gristar, mi hija, todo el público trata de ayudarla para encontrarla y nadie la encuentra. Y así es como ella pierde a su hija. Bueno, pasan 8 años y bueno, después de 8 años digo, Rebeca está muy triste. Ella dejó su carrera, dejó de cantar, ya no es la misma de antes. Porque al parecer, como perdió a la hija, ya para ella nada. O sea, murió todo para ella. Entonces bueno, está con Doña Lechita y claro, le dice debí haberte hecho caso, no debí haber llevado a la nena. Pero claro, el tema es que ella siempre hizo eso. Lo que pasa es que nunca le pasó nada y siempre fue confiada hasta que se topó con esto. Que una persona se la llevó, ¿entienden? Entonces bueno, ya hace 8 años la perdió, pero hace 5 años que la lleva buscando. Bueno, ¿dónde está la hija de ella? Les voy a comentar. Hay una tipa que se llama Kari, ¿bien? Y ella se sube a los buses. Es una nena, se sube a los autobuses. Entonces ella canta. Y bueno, como canta tan lindo, hay gente que la está grabando mientras cantan los bondis. Bondi en Uruguay, tipo es bus en México. Entonces mientras ella canta, bueno, después a ella le dan monedas y le dan dinero. ¿Bien? Porque canta bien. Pero como canta lindo, hay una tipa que la está grabando. Y esta tipa después se va a encargar de subirse videos a las redes sociales. En donde va a poner tipo, ¡ay, miren qué increíble esta niña cómo canta! ¿Bien? Bueno, mientras tanto Rebeca está trabajando y está con un tipo que se llama Antonio. Antonio es un detective o policía, como le quieran decir, que está llevando el caso. Hace cinco años que está buscando a la hija de Rebeca. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Kari, la niña que yo le estoy diciendo que es la que canta en los buses, es la hija de Rebeca. Lo que pasa es que se llama Kari porque la persona que se la robó, al parecer, le puso ese nombre. Y ella canta, ¿bien? Ella está esmerada en otra artista. Pero ¿qué pasa? Su nombre real es Kari. Pero el que usa artísticamente la nena, tipo es Jenny. ¿Entienden? Entonces, es el nombre artístico. Bueno, mientras tanto está Rebeca con Antonio y, bueno, no ha recibido noticia de nada de la nena. Así que, bueno, ella sigue teniendo esperanza de que la va a encontrar. Mientras tanto, Kari está con Mamá Dulce, que es la tipa que se la robó. Y, bueno, ella cree que Mamá Dulce es buena. En realidad no es que es mala. Ahí tuvo una historia detrás de por qué ella hizo esto. Ella, lo que pasa es que le pasó algo muy malo. Entonces, por eso, ahora, cuando ella ve a Nia sola, llorando, ella cree que necesitan ayuda. Y por eso se las lleva y las cuida. No las trae mal. O sea, le da amor. O sea, les paga los estudios. Se comporta como una mamá normal. En fin. ¿Qué, tía? ¿Qué es culpa? En el baño. A mí háblame bien. Y ahí termina la parte 1. En fin. Suscríbanse. Y ahora les voy a comentar qué va a pasar con todo esto en la parte 2 que va a ser en el próximo video. 5-11. Esperen. Porque estoy en vivo. ¡Viva! A ver, esperen que voy a comentar. Voy a responder un mensaje. Y ya ha sido. Ya ha sido. Vamos a notar que voy a arrancar como en el minuto 6 porque después no me doy cuenta. Así que bueno. Ahora, vamos con la parte 2 de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Acuérdense que se los cuento sin mostrar imágenes por tema copyright. Así que yo les voy a contar de qué trata la historia. Y si a ustedes les gusta, lo van a ver con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa de Guadalupe. Porque yo acá no puedo mostrar. Porque si no, no me dejan ganar plata. Así que bueno. Si les gusta, lo van a ver allá. Ahora, comencemos con la parte 2. Ay, esperen que voy a borrar. Bueno, está Rebeca con Antonio. Y bueno, al parecer hay una nena que anda vagando por ahí. Bien. Les voy a comentar qué es lo que está pasando. Rebeca no pierde esperanza de encontrar a la hija. Entonces está Antonio con Rebeca. Acuérdense, el detective, policía, como le quieran decir. Y él recibe un llamado de que supuestamente hay una nena vagando. Entonces, bueno, le da la noticia a Rebeca y van a tratar de localizar a esa nena para hacer la ADN a ver si es la hija de Rebeca. Mientras tanto, Doña Lechita está en la casa. Bien. Y está viendo un programa de televisión ahí. Y bueno, otra vez, cuando ella está ahí con Rebeca, se le acerca Antonio. Y bueno, le da la mala noticia de que le hizo un ADN a la nena que andaba vagando. Y al parecer no es la hija. Pero claro, Antonio quiere ser novio de Rebeca. Pero ella no lo puede amar porque el corazón de ella no puede amar desde que perdió a la hija, al parecer. Bueno, eso es lo que está pasando. Mientras tanto, hay una tipa que tiene un programa de televisión. Y como la tipa tiene un programa de televisión, ella trata de llevar gente a su programa. Entonces busca en las redes sociales videos virales. Y si hay alguien que es viral, ponlelo, contacta y se lo lleva al programa. Entonces, Cady, acuérdense que se sube a los buses y ella canta. Entonces, como la grabaron, el video se hizo viral. Esta tipa que trabaja en el programa la termina localizando. ¿Bien? ¿Cómo? Ella sabe que se sube a los buses. Entonces la del programa se sube a los buses. Un día se la encuentra y ahí le dice que le gusta cómo canta, lo que hace. Y le ofrece llevarla a un programa de televisión. Entonces se la termina llevando a un programa de televisión. Y Cady se pone a cantar en el programa. ¿Bien? También le ofrecen una beca para aprender a cantar, etc. En fin. Mientras tanto, Rebeca está en la casa con Antonio y otra vez sigue recibiendo la mala noticia de que la niña no ha sido encontrada y sigue llorando. ¿Pero qué pasa? Doña Lechita le dice a Rebeca, mira, mira la televisión, no sé qué. Porque acuérdense que la televisión se llevó a Cady. Entonces le dice, ay, se parece mucho a ti cuando era chica. Porque, claro, Rebeca tiene una foto cuando era niña. Entonces Cady, tipo, es una niña, se parece a Rebeca. Entonces le dice, no, esa es tu hija, no sé qué. Tenemos que contactar a la del programa, no sé qué, para ver si es tu hija. Entonces, bueno, le cuentan esto a Antonio y Antonio va al programa. Cuando va al programa dice que necesita saber cómo localizar a la niña porque él está llevando el caso, tipo, lleva cinco años buscándola. Entonces, bueno, le pide información a la del programa para poder contactarla. Obviamente ella se niega porque tiene que proteger a las personas que van al programa. Pero como él es policía, no le queda de otra que darle la ubicación. Entonces Antonio da con la ubicación y va a la casa donde está mamá Dulce, que es la que se llevó a Cady. Que acuérdense que Cady en realidad es la hija de Rebeca. Ella le puso ese nombre, pero bueno. Ella también tiene a otras dos hijas que también se las robó. Entonces, bueno, la policía se la termina llevando. No detenida se la va a llevar para un hospital psiquiátrico porque la tipa tiene problemas. Mientras tanto, la policía está tratando de localizar a Cady, que Cady tiene un amigo. Y bueno, la policía ahí termina encontrando a Karina. Y bueno, y se la terminan llevando. Cuando se la llevan, le explican a la nena que ella fue robada. Que en realidad mamá Dulce, como ella le dice, no es la verdadera madre. Que la verdadera madre tipo es Rebeca. Entonces, le cuentan eso y ella no quiere comprender. Dice, no, que mi madre es mamá Dulce. Entonces, bueno, tratan de hacerla conocer a Rebeca, pero ella no quiere saber nada. Entonces, la psicóloga tipo le dice a la madre que tenga tiempo porque es muy difícil para la niña asimilar todo esto. Y tipo, eso es lo que está pasando en la parte 2. Ahora habría que ver que está pasando en la parte 3 y parte 4 para ver en qué termina todo esto. Que se los voy a contar en el próximo video. Obvio. Y es... Y es... Ay, tengo un hambre. No puedo más... Ah, me quedaba media hora así. Que retrasa. Dios. Encima se me desconecta el internet. Por volú. Quédate quieto. Oh, el cable del orto. Ahora, comencemos con la parte 3. Bueno, hoy les voy a contar de qué trata la parte 3 de este capítulo de la Rosa de Guadalupe. Acuérdense que se los cuento sin mostrar imágenes por tema de copyright porque si no a Televisa me desmonetiza. Así que yo les cuento qué trata y si a ustedes les gusta, lo ven en el canal de YouTube de ellos. Ahora, comencemos con la parte 3. Luisita se rehúsa a estar junto a su verdadera madre. Bueno, les voy a comentar qué está pasando. Llega Antonio con Rebeca. Le hicieron una prueba de ADN a la nena. Entonces, como le dio 99% que era la hija, entonces ya legalmente se la puede llevar. Así que bueno, la nena no le queda de otra que tener que irse con Rebeca. Pero claro, no quiere saber mucho de ella porque para ella siempre su madre fue mamá dulce. Entonces, bueno, la nena va a la nueva casa con Rebeca y ve un cuadro y le dice ¿Dónde sacaste esta foto mía? No es una foto de ella. Lo que pasa es que Rebeca cuando era una nena era igual a Karina cuando ella era una niña. Entonces, bueno, ahí más o menos entra el afiche y dice Esta podría ser mi verdadera madre. Pero el tema es que, claro, ella de igual manera extraña a mamá dulce. Entonces, ¿qué hace? Trata de estar con Rebeca pero no puede, la extraña. Así que una noche se escapa y le deja una carta y le pone lo siguiente. Por favor, ya no me busques. Me fui con mamá dulce. Bueno, todas cosas así. Ella es mi verdadera madre. Así que bueno, perdóname por no poder quererte o algo así le pone. Y bueno, entonces ella le deja esa carta y se escapa en la noche. Entonces al otro día va Rebeca a ver si la hija ya está despierta y se encuentra con que le dejó esa carta y la lee. Y bueno, entonces llama a la policía y la policía la busca y otra vez se encuentran a la nena. Bien. Bueno, la terminan encontrando y se la vuelven a llevar a la casa. Entonces, bueno, ella la acuesta a la nena y cuando la nena despierta le pide a la Virgen de Guadalupe que por favor, tipo, Rebeca no odie a la madre, mamá dulce, que no fue mala, que ella solo la protegió. Y bueno, a la Virgen de Guadalupe va a aparecer una rosa. Bueno, mientras tanto, Rebeca despierta y le pide a, tipo, a Cari. Acuérdense que Cari en realidad tiene otro nombre. Pero bueno, yo lo voy a decir así. Tipo, le dice a Cari que por favor no se vuelva a escapar, que la preocupa y esto. Y claro, esta le dice que no, que no quiere estar con ella y que, bueno, trata de decirle también a Rebeca que mamá dulce no es mala, que es la madre. Entonces, bueno, hacen un trato. Tipo, Rebeca le dice, yo te llevo a ver a mamá dulce, pero no te vuelvas a escapar. Entonces ella acepta eso. Entonces la termina llevando. Ella está, tipo, mamá dulce en un hospital psiquiátrico. Bien, porque ella tiene que estar ahí porque no está muy bien de la cabeza. No está presa, está ahí. Y bueno, la niña va a ver a mamá dulce, la abraza. Y bueno, y acá, tipo, mamá dulce cuenta por qué se la robó. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ella se volvió loca hace mucho tiempo. Entonces como se volvió loca, vio a la nena llorando en una caja. Y creyó que necesitaba ayuda, que la habían abandonado. Y que por eso se la robó. Que ella siempre la cuidó, creció, le dio amor. Tipo, incluso le pagaba los estudios. Nunca se la llevó a ponerle para hacer nada malo. Hay gente que se roba niños para después obligarlos a trabajar, etc. Ella no es el caso. Lo que pasa es que se volvió loca. Entonces, bueno, trata de explicarle esto a la mamá de Cari. O sea, a Rebeca. Y claro, pero Rebeca no la puede perdonar. No la puede perdonar porque la hizo sufrir mucho cuando se robó a la hija. Pero bueno, la mamá dulce está recibiendo un tratamiento. De igual manera, no le queda de otra a Diego a Cari que irse con Rebeca. Porque claro, a mamá dulce al confesar todo esto y salir de la boca de ella que sí se la robó. Que en realidad Rebeca sí es la verdadera madre. Claro, la nena lo acepta y se termina yendo con Rebeca. Y la termina aceptando como madre. Cuando se están yendo, tipo, la mamá dulce se pone a gritar y se pone como loca. Y le dice que por favor la perdone, que necesita el perdón y bla bla bla. Y bueno, y ahí vamos a ver en la parte 4 si la perdona o no. ¿Qué va a ser en el próximo video? 14.56 me quedé... ¿Por qué algo así? ¿Sabes cómo voy a borrar todo esto ahora? Ahora, comencemos con la parte 4. Bueno, hoy les voy a contar de qué trata la parte 4 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Acuérdense que se los cuento sin mostrar imágenes por tema de copyright porque si no, no me dejan monetizarlo. Así que para poder monetizar mi video yo les voy a contar solamente de qué trata. Y si a ustedes les gusta lo van a ver tipo con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. Ahora, comencemos con la parte 4. Dulce confiesa la razón por la que se robó a Rebeca. Bueno, acuérdense que mamá Dulce está recibiendo un tratamiento. Entonces, claro, cuando ya Cari se va a ir con su verdadera madre, con Rebeca, la niña se pone como loca y vuelve para atrás y abraza a mamá Dulce porque se encariñó con ella. ¿Entiendes? Se encariñó. Entonces, bueno, de igual manera se despiden y, claro, acá Rebeca se pone a hablar con mamá Dulce. Y mamá Dulce le cuenta lo que le pasó, de por qué se robó a la nena. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. Tipo, mamá Dulce tenía a su hija, ¿bien? Entonces, ella siempre la cuidaba y un día la tuvo que dejar sola en la casa. Entonces, claro, salió y cuando ella volvió buscaba a la hija por todos lados y no la encontraba. Entonces, ella creyó que la hija estaba jugando a las escondidas. Se puso a buscarla y cuando finalmente entra a una habitación, encuentra a la hija toda así despedada. Ya saben la palabra que no la puedo decir. Descuarty. Porque alguien se metió a la casa y la dejó así. Entonces, claro, cuando vio a la hija así, ella sufrió mucho. Entonces, se enloqueció. Entonces, claro, ella quedó loca. Entonces, cuando iba por las calles, veía a una niña sola. ¿Entienden? Claro, creyó que la bebé de esta, de Rebeca, necesitaba ayuda. Estaba en una caja. Entonces, creyó que necesitaba ayuda y se la llevó. Entonces, le explica todo esto entre llanto. Y bueno, pero al parecer, Rebeca no puede perdonarla porque la hizo sufrir mucho. Le dijo que esa no era la manera, que debió haberse hecho tratar, etcétera. Que no es justificación para haberse robado a la niña. Y bueno, pero claro, ella le pide por favor que la perdone. ¿La perdonará? Les voy a contar. Bueno, como pasa todo esto y la niña se tiene que ir con su verdadera madre. Así que va a la casa y un día cualquiera, tipo, le ponen la mesa y le ponen un corazoncito y cosa. Y la hija le hace un regalo a Rebeca. Ella cree que es una cena y le dije no. Tipo, la hija le dice no, ese no es el regalo. Se aparece Antonio con un ramo de rosa. Y, tipo, en un plato, tipo, hay un coso con un anillo. Y bueno, se ve que le pide a ver si le quiere casar con ella. Porque acuérdense que Antonio siempre le gustó a Rebeca. Pero ella no podía amar hasta encontrar a su hija. Y ahora que la encontró, capaz pudo amar. Entonces le declara el amor y bueno, tipo, ahí la Virgen, el airecito. Le hacen aire en la cara. Ay, es más, yo también quiero. Y cuando abre los ojos, dice ella, ya he dejado el dolor atrás y he perdonado a Dulce por haberse llevado a mi hija. Seguiré contigo y mi hija para seguir adelante. Y termina perdonando a Dulce. Y esto, esperen que hay final extra. Y bueno, ahí se abrazan, se besan, es todo, se hace el novio. Y bueno, ¿en qué termina todo esto? Rebeca vive sus vidas junto a su hija. Pero ha perdonado a mamá Dulce. Entonces, se ve que a mamá Dulce le lleva dos por tres a la niña para que la vaya a ver. Ella sigue internada en el psiquiátrico. Pero bueno, sí le da la oportunidad de poder ver a Cari, ¿no? Y bueno, ella las cuida, se dan amor, etc. Ya no vive con odio. Ella sí la odió en su momento. Pero bueno, finalmente la terminó perdonando. Después con Antonio se termina casando. Y bueno, y acá todos terminan felices. Suscríbanse. O sea, prácticamente esta mujer comprendió del por qué la otra tipa se robó a la hija. Suscríbanse. Compartan el video. Activen la campanita. Si lo quieren ver completo con imágenes, váyanse al canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. Porque acá no muestro ni dos segundos. Porque Televisa no duda dos segundos en desmonetizarme. Y yo me quiero llevar el dinero de este video. Así que es momento de finalizar con esto.